Y la policía busca a las personas que se llevaron por la fuerza a un paciente de una ambulancia luego de desconectarlo de los equipos que lo mantenían con vida. El paciente falleció horas después del hecho. Los hechos registrados por una cámara de seguridad ocurrieron el pasado lunes. El paciente que había estado internado en una clínica estaba siendo trasladado de emergencia al hospital japonés a bordo de esta ambulancia. En el momento de llegar a dicho hospital aparece una turba que desconecta al enfermo de los equipos. Lo bajan de la ambulancia y se lo llevan tras golpear a los paramédicos a cargo de su traslado. Ahora la policía los busca para imputarlos.